Hola, buenas chavales, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Black Ops 3 Y hoy chavales, estamos en un día muy, muy, pero que muy especial Porque como veis, de fondo Acaban de sacar las famas en Black Ops 3 Madre mía chavales, o sea Esta arma, eh, es una auténtica arma Muy, pero que muy, mítica, o sea Esto es tan muy impresionante que haya sacado esta arma en Black Ops 3 No había ni rumor ni nada por el estilo Y nada más que lo he visto, he dicho ya está Vamos allá, voy a buscar a alguien que la tenga Para intentar traer a mis suscriptores lo más rápido posible ¿Vale? Y aquí estoy, no sé si habré sido el primero En subirlo, lo que haya sido Pero bueno chavales, como veis de fondo La maldita FF O no sé como se llama actualmente, creo que se llama Fuzz O algo así por el estilo, es un arma bastante, bastante rara Y decirlo, revienta bastante O sea, es muy, pero que muy impresionante Y la verdad es que mata de 3 balas O 4 dependiendo de la distancia Y tampoco se mueve del todo, me recuerda mucho A lo que viene siendo ser la ARK Y la verdad que está muy, pero que muy chula Y bueno chavales, más tarde intentaré traeros un vídeo Abriendo suministro, buscando esta arma o algo por el estilo Ya que este gameplay que estáis viendo de fondo Lo he hecho desde la cuenta de un suscriptor muy majo Así que bueno chavales, si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like, vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!